Gabriel Vallejo, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, habló con Noticias Capital después de realizar la visita al Putumayo y explicó la magnitud del desastre ambiental causado por la guerrilla de las FARC. Por lo menos 15 años tardará la recuperación de la fauna y la flora en esta zona. Vallejo aseguró además que la única forma de evitar que estos hechos se repitan es la firma de un proceso de paz. Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ya se iniciaron planes para contrarrestar los efectos nocivos en la población y en el ecosistema que dejó la emergencia ambiental ocasionada por guerrilleros de las FARC que interceptaron 19 camiones cisterna y obligaron a vaciar el crudo sobre la vía ubicada en el corredor de Puerto Vega-Tetellé, cercano al municipio de Puerto Asís en el Putumayo. Allí iniciamos tres acciones muy concretas, la contención de la propagación del crudo en las fuentes hídricas, tenemos varios humedales ya contaminados, un pequeño riachuelo que desemboca en otros ríos y estamos buscando mantener que esta mancha no siga creciendo. El segundo tema, la limpieza de la zona y el tercer tema, un tema humanitario y es que quedaron 75 familias sin posibilidad de tener ningún tipo de agua que puedan consumir, así es que estamos hoy llevándole agua a esta comunidad. Pese a las graves afectaciones, el Ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, afirmó que hechos como estos se minimizarían de darse la salida política del conflicto. Advierte además que es inconveniente que se aprovechen estas circunstancias para torpedear el proceso de paz. Sigo convencido que la paz tenemos que conseguirla, la paz la tenemos que lograr, yo tengo convicción que todos los colombianos quieren la paz y aquellos que hemos sido víctimas directas de la violencia entendemos mucho, profundamente la necesidad de la paz. No podemos desertar de este objetivo fundamental, aquí le estamos apostando a un país para el futuro, a un país a largo plazo y no por ello podemos dejar que hechos tan dolorosos como los sucedidos estos días los podamos reprochar. Estima que por lo menos 15 años tardaría la recuperación de flora y fauna de la región y asegura que con la perpetuación del conflicto armado colombiano, solo la población civil ha sido la afectada directamente. Correctamente. Correctamente.